Buenas banditas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos una nueva temporada, nuevas misiones, jefe nuevo, nuevo sistema de combate y además un nuevo sistema de honor. Esto y muchísimo más en la actualización 0.6.4 de Sword of Legacy. Hola banditas, sean todos bienvenidos a la actualización 0.6.4 de Sword of Legacy. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos trajo esta fabulosa actualización, ya que es una actualización que realmente al menos yo, al menos yo banda, he estado esperando bastantito tiempo. Ojo que les voy a adelantar que se vienen cosas pero chulísimas, se vienen cosas muy buenas dentro del juego. Así que estense bien pendientes a este canal, suscríbanse porque les voy a estar trayendo todas las actualizaciones desde antes, desde mucho antes de que salgan para los jugadores. Así que nada banditas, vamos a empezar. Vamos a empezar con la nueva temporada gente, la nueva temporada de esta actualización trae varias cosas, entre ellas monturas nuevas banda que son tres monturas diferentes las que nos va a traer en esta ocasión. Como pueden ver, bueno, una de ellas es este hermoso pájaro de colores que nos va a llevar a donde nosotros queramos con mayor velocidad que si fueras caminando solito. Y también trae para nosotros unas nuevas máscaras que son adornos visuales, es decir, no nos va a traer ningún beneficio a la hora de atacar o de defender, pero si nos vamos a ver muchísimo más guapetones y guapetonas banda. Sexys. Esa es una de las máscaras que nos va a traer y también tenemos esta otra mascarita. Nuevas misiones banda y nuevo jefe para todos aquellos que querían cosas nuevas en este fabuloso juego. Bueno, pues nos traen una misión en la cual tenemos que juntar seis llaves banda. Para juntar estas seis llaves necesitamos hacer ciertas misiones. Si quieren que les traiga el video de cómo hacer estas misiones y de cómo obtener la llave final. Ya que para poder entrar al nuevo jefe bandita necesitamos juntar estas seis llaves que tenemos aquí, que están viendo en mi inventario. Y después tenemos que craftearlas para encontrar una nueva llave y esta llave nos va a permitir entrar a un lugar nuevo con un jefe nuevo que está mamadísimo, gente. Que yo les recomiendo de verdad que vayan en equipo para poder derrotarlo porque es uno de los jefes más fuertes hasta ahorita en el juego y que nos va a dar cosas chulísimas. Si quieren un video especial, yendo a ver a este jefazo y enseñándoles cómo se consiguen las llaves. Estabando un poco qué es lo que nos da de regalo o de premio al matarlo. No olviden dejar su likeazo y suscribirse a este hermoso canal. Tenemos nuevo sistema de honor bandita. Anteriormente, para la gente que no sabía, dentro de Surf Legacy existía, o bueno, existe un sistema de honor el cual te da puntos cada vez que tú matas a un personaje. Pero anteriormente estaba un poquito confuso y esta vez lo han simplificado muchísimo más. Y el sistema consiste en que cada vez que tú mates a una persona, te van a dar un punto. Si esta persona ya tenía puntos de honor, bueno, pues este punto que tú te estás ganando por haberlo matado, se les van a restar. Pero si esta persona no tenía nada, bueno, pues simplemente no se le va a quitar nada. Pero a ti sí te van a estar entregando un punto. Y dirán, ¿para qué sirven estos puntos? Bueno, hay unas tiendas especiales con las cuales van a poder comprar banda. Cosas exclusivas para los que tienen a partir de 350 puntos de honor. Ojo, que las cosas que se compren con honor no se pueden intercambiar entre ustedes. Y además hay otro NPC que te va a vender las cosas a partir de 500 puntos de honor. Esto va a hacer que tengas equipos que no cualquier persona puede tener. Una de las mejores cosas que se han agregado en esta nueva actualización banda es un nuevo sistema de combate. Y es que ahora puedes atacar y seguir moviéndote al mismo tiempo. Cosa que no había anteriormente. Anteriormente cada vez que tú lanzabas un golpe, el muñeco se detenía por ese segundo. O esas milésimas de segundo de ataque. Y luego continuaba caminando. Ahora no bandita, ahora puedes seguir caminando. Y puedes seguir atacando sin tener ningún problema. Ahora tenemos diamantes bandita. Tenemos otros diamantes. Y es que ahora los diamantes de oro parecen reemplazar a los diamantes negros. Para el equipo de nivel 120 más. Además también existe un diamante legendario. El cual va a cambiar tu equipo de rareza de épica a completamente legendaria banda. Así es, ya no vas a tener que esperar a farmear o a dropear tu equipo legendario. Si no ahora lo vas a poder cambiar con este hermoso diamante. Otra de las cosas visuales que cambiaron dentro del juego banda. Es que ahora nuestras notificaciones. Que nos llegan a nuestro correito dentro del juego. Las notificaciones que aparecen dentro de las cajitas de correo en la ciudad. Ya nos van a estar avisando en la parte de arriba. Por medio de unos sobrecitos. Como pueden ver ahorita en la imagen. Con esto nosotros podemos saber. Cuando alguien ya nos compró algo de la tiendita. O nos han regresado algún artículo que no se haya vendido en el market. Y algo que no les dije que lo dejé para el final banda. Es una nueva zona bandita. Una nueva zona si es. En la cual podemos ir. Pero ojo que está bien bien difícil. Es un caminito con tesoros, cosas nuevas. Y al final vamos a encontrar la espada de Zor of Legacy. La cual nos va a dar un premio. Un premio que espero que ustedes lo descubran por sí solos. Pero créanme que pasar y llegar a esta espada no es nada fácil. Además ojo que al derrotar o al sacar la espada. Cualquiera puede sacarlo banda. Cualquiera puede sacar la espada. Pero el premio que te da tienes que recogerlo así rapidísimo. Porque la espada te puede matar en cuestión de segundos. Así que nada banditas. Recuerden que si quieren ver el video de cómo obtener todas las llaves. Cómo craftearlas, cómo ir al nuevo voz. No olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y darle like a este videazo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.